En los detalles finales se encuentra la segunda etapa del proyecto de parque que se ubica en el borde del estero Quilpue, en la comuna de San Felipe, que significó una inversión de 265 millones de pesos y que cuenta con senderos, iluminación de última generación, sombreaderos, mobiliario y áreas verdes. Para ver el avance de la iniciativa, el alcalde Patricio Freire se trasladó hasta el lugar, acompañado de Claudio Paredes, secretario de Planificación y del concejal Dante Rodríguez, quienes hicieron un recorrido constatando el profundo cambio del lugar, que hasta hace algún tiempo era utilizado como basural, mejorando de esta forma la calidad de vida de los vecinos que viven en el sector. Muy contento de ver estas obras en marcha. Hoy día estamos construyendo una ciudad nueva en este sector borde del estero Quilpue, que es un parque prometido por la presidenta Michelle Bachelet en el discurso del 21 de mayo del 2014. Y hoy día ya es una realidad. Un lugar precioso para las familias sanfilipeñas que vengan a disfrutar de este espacio y también lo que va a significar la conexión que tenemos, que quizás nos acompañe la buena fortuna de lograr también una conectividad con el Palacio de Quilpue. Esto va a ser para nosotros el gran sueño de los sanfilipeños, de tener un gran parque para todas las familias. El Sendero Lúdico del Parque Borde Estero es un proyecto financiado por el Ministerio de Vivienda, se encuentra todavía en etapa de ejecución y en su construcción contempló la intervención de 3.300 metros cuadrados, en lo que constituye la segunda etapa de la iniciativa que se ubica en la Villa Las Acacias. Ha sido una tónica de la administración del señor alcalde Patricio Freire iniciar los procesos en etapas, de manera que la comunidad vaya observando cómo se desarrollan los diseños y cómo van quedando las obras. En este caso se partió por este sector de la Acacia, pero posteriormente la tercera etapa ya, que está en diseño, que está elaborándose el diseño, va a corresponder a todo el sector oriente, de manera que el parque estero, el borde de Quilpue, va a llegar hasta la cabecera actual del aeródromo y va a tomar toda esta faja de manera que vamos a contar, la ciudad va a contar con un espacio, con un área verde muy interesante para el uso de la familia, para el uso de los jóvenes y por supuesto de los niños de la comuna de San Felipe. La tercera etapa del proyecto, según señaló Claudio Paredes, se encuentra en proceso de diseño, lo que tendría fecha de término en el mes de abril del próximo año, para luego realizar la licitación.